Pongamos que yo no puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde de ti ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Y hazlo, repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayor en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de romper Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse pie Si solo pudiera volver al instante que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir Empieza así Repaso todos los detalles Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayor en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de romper Y yo estoy a punto de perder Y entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse pie Si solo pudiera volver al instante que fallé Si solo pudiera volver al instante que fallé Si nada me hiciera Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayor en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse pie Si solo pudiera volver al instante que fallé Sin ti no habrá forma de tenerse pie Si solo pudiera volver al instante que fallé Sin ti no habrá forma de tenerse pie Sin ti no habrá forma de tenerse pie Sin ti no habrá forma de tenerse pie Sin ti no habrá forma de tenerse pie